español. Ballenas jorobadas, impresionantes y gentiles gigantes visitan las cálidas aguas del Salvador. Como salvadoreños, somos afortunados de presenciar la impresionante presencia de las ballenas jorobadas adornando nuestras cálidas aguas. Los meses de diciembre a marzo marca la llegada de estas magníficas criaturas, y uno de los mejores lugares para observarlas es dentro del área marina, protegida a los cóbanos. Los cóbanos, un pueblo de pescadores artesanales, es el anfitrión de este espectáculo anual. Aquí, en un contexto de condiciones rocosas similares a las de un arrecife, hacen su aparición estos gentiles gigantes. Cubriendo una extensa área de 195 kilómetros cuadrados o 75 millas cuadradas, el amplo escóbanos es una joya única en el Salvador. Sus aguas se extienden hasta 6,77 millas náuticas desde la costa, alcanzando profundidades de 50 metros o 165 pies. Impulsado por la pasión por el turismo sostenible y el bienestar de los pescadores locales, me embarqué en un proyecto independiente para promover la observación responsable de ballenas. El objetivo no sólo es presenciar estas majestuosas criaturas sino también mostrar a los pescadores que este esfuerzo puede ser, económicamente gratificante. Si bien puede que no haya sido el primero en introducir este concepto en el Salvador, se ha vuelto cada vez más vital. Los desafíos de la pesca tradicional crecen cada día, y la disminución de las capturas cerca de la costa genera mayores costos de combustible, mayores riesgos, más artes de pesca y una mayor presión financiera para los pescadores. Siempre estaré agradecido al ex viceministro de medio ambiente, doctor Ángel Ibarra, jugador tras bastidores y merece todo el crédito por este proyecto. Lo resumiré en una palabra, confianza. Cualquiera que afirme tener éxito de su lado no sabe la verdad. Las razones exactas por las que las ballenas jorobadas prefieren esta zona en particular siguen siendo un misterio. Si bien hay otro lugar en la parte oriental de El Salvador que puede parecer más adecuado, son las condiciones únicas del arrecife rocoso de los cóbanos las que tienen un atractivo especial para estas ballenas y sus crías. En nuestra búsqueda por desentrañar este misterio, decidimos colaborar con otros investigadores, incluido Ph.D. Nicola Ranzome, quien lidera un proyecto en curso en el Estado Mexicano de Nayarit. Al unir nuestros conocimientos y avistamientos, esperamos arrojar más luz sobre la cautivadora presencia de las ballenas jorobadas en nuestras cálidas aguas. Únase a nosotros mientras exploramos los misterios de estos impresionantes y gentiles gigantes y celebramos la maravilla que traen a la costa del Salvador.